Saludos pues, pues aquí tenemos, vamos a cantar las mañanitas ahí para un amigazo. Un amigazo que por ahí siempre estamos platicando de vez en cuando. Para Martín el Mexicano, hoy está cumpliendo sus quince primaveras. Saludos para usted viejón, hasta allá, hasta por el INSEE, California. Saludos para usted, y aquí vamos a enviarle las mañanitas ahí para toda la gente que lo quiera felicitar. Ahí vamos a mandarle las mañanitas. Venga pues, un, dos, tres. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Y bendigos todos con gusto y placer a felicitarte. El día que usted nació, nacieron todos los hombres. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Y ya viene amaneciendo, y a luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que te amaneció. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Un, dos, tres, tres. Y a irte a saludar, con la música del cielo. De las estrellas del cielo, quisiera bajarte dos. De las estrellas del cielo, quisiera bajarte dos. Con jazmines y flores, este día voy a dormir. Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar. Saludos. Saludos a salirse de California para Martín el Mexicano. Síganlo también por ahí. ¡Saludos! Saludos. Saludos.